Bueno, estas unidades ya recibieron su relevo, cual necesitan ir a zona de hidratación, oxigenación. Tenemos apoyo de unidades de la defensa civil. Vemos bomberos San Martín. Vienen las unidades de bomberos Guamal. ¿Qué más, mi sargento? Vengo en recuperación. Jorge, ya terminamos acá en esta esquina. Vamos a encontrarnos en el mismo camino para buscar la punta de arriba y buscamos la forma de retanquear el carro.